Te rechazo para siempre, para ser mi amigo, mi novio, mi nada Os explico como hemos acabado así Básicamente yo estaba tranquilamente jugando al ordenador Cuando de repente escucho muchísimos gritos desde arriba Voy a mi cuarto y veo a Natalia y Ari discutiendo Pero Ari, que es una buena idea, que no, que no, que dices que no Pero escúchame, mis brillantes ideas son las mejores del mundo O sea, no me lo he hecho ¡Eh, mamá, chicas! ¿Qué es lo que estamos directamente pasando aquí? ¿Por qué ahí estáis discutiendo? Pues porque Ari tiene ideas horribles Cállate, mejor, y tú deja ya de chismos O sea, eres un sismoso Para ya, por favor ¡Ay, Dios mío, tío! ¡Ya en paz! ¿Ves? Por tu culpa ese día no me va a escuchar ¡Uy, es que ¡ay! Pero, 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 chicas ¡Ari! Pero qué ideas tiene Ari No me he enterado de nada Pero algo está pasando aquí Yo no entendía nada Así que tranquilamente me fui a la cocina a comer La verdad es que estaba todo muy rico Pero de repente escuché muchísimas risas de Ari Fui corriendo y... Ahora Ari y Abril se están riendo No entiendo nada 3, 2, 1 Eh, Ari, ¿me puedes explicar qué es lo que está pasando? ¡Hola! ¡Hola, Abril! Pero, bueno, no quiero darte ningún abrazo Tú ahora mismo aquí, que necesita la esquina Y... ¡Calladita! Que necesito hablar con Ari Oye, que yo también me quiero escuchar Eh, deja a mi amiga en paz No entiendo en paz Es que no entiendo, Ari Estabas anticipada y ahora estás súper contenta ¿Qué te pasa? Ay, déjame en paz ¿Qué? ¿Qué te importa? Pues sí, me importa Porque soy tu padre y necesito saber lo que le pasa a mi hija Pues eres un chismoso Porque no te enteras de nada aparte O sea, tú lo intentas pero no te enteras de nada Por eso he venido a preguntarte ¿Qué es lo que pasa? Pues no, te lo vamos a decir Exacto Bueno, pues si no me lo vas a decir Te voy a castigar sin móvil durante una semana Pero, 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 Ari No, pica Ya, chicos, se están yendo ¿Me cago en la maldita leche? Definitivamente no estaba entendiendo nada Estaba rompiéndome la cabeza ¿Qué es lo que pasaba? Algo me estaban ocultando Así que decidí espiarles Y cuando estaban reunidos todos con Sergi y Guille Escuché esto A ver, Ari Te hemos sentado aquí tanto Sergi como yo Porque tenemos algo muy importante que contarte A ver, cuéntame A ver, lo primero de todo es que creemos que deberías dejar de juntarte tanto con Unai Exactamente Eh, ¿por qué? No, yo no me quiero dejar de juntarte con Unai Ya comenzamos Vale, Máximo Squad Estoy aquí detrás del árbol espiando absolutamente toda la reunión que tienen ¿Qué hacen Ari y Abril? Se supone que están en el equipo de Unai Porque por algo Ari hará esas cosas, ¿no? Digo yo, de 24 horas siendo novios con Unai Pasando la noche con Unai Y ahora se reúne con Sergi ¿En serio? Bueno, intenta abrir un poquito la cabeza Y si sería mejor que dejar de juntarte con él Porque ha hecho cosas muy, muy malas Exactamente ¿Qué le quieras decir, Guille? Es que no lo entiendo ¿Qué dices? Cosas que ahora te voy a contar Oye, escúchame, Ari Si no quiere, no va a dejar de juntarte con Unai Pero, ¿qué escuché? Unai es muy buena persona Es muy majo, tío O sea, no, no voy a parar de juntarte con Unai No, vale, pero cuando escuches ya verás que no vas a decir lo mismo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Estar hablando mal de Unai Es que no he escuchado el tubo bien Maldita sea, maldito Guille, tío Es un tonto Es que te ha hecho una cosa, Ari Que yo creo que cuando la sepas no vas a volver a querer saber nada de él Exactamente ¿Qué? Dímelo Bueno, a lo mejor te ha robado alguna cosa No te voy a decir, no te voy a decir más No, no, no me lo dices, Guille Pues ahora te voy a decir yo Mira, Unai te ha pillado el móvil y te ha mirado todas las conversaciones que tengas y todo eso ¿Qué? ¿Cómo que Unai le ha revisado el teléfono, Ari? Eso es mentira Eso es mentira Seguro que eso es mentira Te ha robado el maldito móvil y se ha puesto a pillar todo Tu WhatsApp, tu Instagram, todo, todo, todo ¿Qué dices? No, 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 no Te lo juro que sí Te lo juro por todo Te lo juro que es que la he hecho Venga, pero que es que... Ari, no ¿Os acaban de levantar? ¿Siguen hablando? No, va en serio Te lo juro, Ari, te lo juro A ver, que no lo sea al 100%, por lo cual no voy a decir absolutamente nada para no cagarla Pero estoy al 99%, seguro que es mentira Maldito, Guille ¿Pero qué dice Ari? A ver, Ari, yo no te vendría a mentir con una cosa tan, tan, tan importante Eh, escúchame, lo estáis haciendo para que ustedes se quede con Ari, ¿no? No, pues no ¿Que no, Abril, te lo juro? No, que va Que te cree que no soy yo las cosas Pues vale, pues no me creas, te lo juro, ya verás No puede ser esto, Abril, pero, 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 ¿cómo puede ser que me hayan revisado un móvil? Pero vamos a ver, ¿qué tontería está diciendo? A ver, ¿quieres que te enseñe cómo sí que ha hecho esto? Vale Coge tu móvil, ¿lo tienes aquí? Sí Vale, mira la pestañita que tienes ahí arriba a la izquierda a ver si está rota o no ¿Qué? Ayer no estaba esto Pues por eso, porque le pillé revisando tu móvil y vi que te lo había roto No puede ser, tío, ¿cómo un night puede ser así? Bueno, pues porque como a él le gusta hablarse con muchas chicas, a lo mejor quiere vigilar que tú no te hables con muchos chicos No me lo he esperado para nada, ¿eh? Pues por eso, obviamente, yo soy mejor ¿Por qué yo notaría eso? ¡Sergi, tío! Bueno, ¿qué queréis conseguir con esto? A ver, pues muy fácil Número uno, lo que tenéis que hacer es juntarnos con nosotros, o sea, ser del maldito mismo plan Como que estar haciendo un equipo, chicos Vale, me parece bien, pero ¿qué queréis hacer con esto? O sea, ¿por qué tengo que hacer con esto? La cosa es que queremos echarle a un night de casa por una semanita Ala, 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 ala ¿Qué te parece Abril? Sí, 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 qué buena idea Vale, vale ¿En serio, Abril? ¿Somos un equipo o no? ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos! Pues nada, ahora lo que vamos a intentar conseguir es que un night se vaya una, dos o más semanas de casa ¡Han hecho todos un equipo! Yo lo único que os digo es que no os olvidéis de Art Assist y conseguirlo en absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa O en la primera línea de la descripción, que ya estamos top número uno Ir corriendo a MaxiPosco a pedírselo a vuestros padres porque es un libro súper divertido de leer Con un montonazo de texto e ilustraciones brutales Daros el lujo de comprar un libro del autor número uno en España ¡Somos los mejores, chicos! Pero creo que tengo que hacer algo muy importante Esta era la misión más importante de mi vida Tenía que salvar a mi hermanito Unai ¿Qué pasa? Bueno, Unai, ¿qué es o qué no pasa? Esa es la pregunta Yo no sé qué pasa, ¿me has venido aquí empujando por la cara? He venido empujándote por la cara por una sencilla razón y es que no te va a gustar nada ¿El qué no me va a gustar nada? Bueno, hay un par de temas sobre la persona que te gusta que no son muy buenos que digamos Sobre Ari Sí, Unai, sobre Ari ha hecho una cosa que para mí está súper fea Pues dímelo ya, ya, ya Bueno, lo que ha pasado literalmente es que Ari, Sergi y Guille se han reunido ¿Los han reunido para hacer qué? Yo he estado espiando y lo que he llegado a escuchar es que creo que lo que quieren hacer es Sergi y Ari, ser como unos novios, como a ti echar de fuera ¿Echarme fuera de dónde? ¿Del equipo, Pera? Sí, del equipo y que básicamente pues te vayas de casa ¿Me paran todo lo que yo he hecho por ahí y me va a hacer esto? No me pueden echar porque ellos lo digan son solo tres En cuanto a tuya están Guille, Sergi y creo que Ari, así que tienes tres votos Y a favor mía... ¿Estás tú? ¡Por supuesto que estoy ya, hermanos! ¡Sí, sí, sí! Siempre está ahí en tu matriz de equipo Somos dos contra de momento tres Por lo cual, Mike, hay que empezar a coger gente a nuestro equipo Y después ir a hablar con Ari y plantarle cara para decirle que tú eres el mejor novio ¡Sí! Pues voy a hablar con Natalia Con Natalia, esa puede ser la perfecta Así empatamos tres contra tres ¡Corre, corre! ¡Ahora, va, 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 va! Bueno, chicos, lo verdad es que este es un tema súper mega ultra importante Porque aquí en la casa, aunque Mande y yo, somos un poco bastante, bastante, bastante democráticos Por lo cual, si cuatro dicen de hacer una cosa y tres dicen de hacer otra Aunque yo esté en el equipo de los tres Se hará lo que diga la mayoría Por lo cual tenemos un problema si ahora mismo ellos consiguen ser cuatro y nosotros tres Y aquí la pieza clave la va a jugar Valeria Creo que Natalia está en la gaming y creo que está leyendo un nuevo libro de Ata Así que voy a entrar Despacio ¿Qué es más serio que quemarte en un volcán? ¡Nada! ¡Sí! A ver, ¿qué? ¿Cuenta qué? ¿Quieres que te lo cuente seguro? Uy, empieza, mira Me aburre eso Bueno, que tú sabes que yo estoy ahí ahí con Ari, ¿no? Bueno, a ver, lo de estar ahí con Ari, yo ya me he perdido en la relación número 524.823 Porque habéis tenido no sé cuántas mil ochocientos quinientas titas, no sé cuántos mil ochocientos quinientos intentos de estar juntos Así que yo ya me he perdido, así que no, no sé lo que tenéis Bueno, y sabes que Guille y Sergi están contra mí, ¿no? ¿Cómo? ¿No sabías que Guille y Sergi estaban contra mí para conseguir Sergi con Ari? Sí, yo ya sabía que el tonto de Guille B se ha juntado con el petardo de Sergi para juntarte con Ari Pues ahora... Pues siempre hace Guille, se va con lo contrario Sí, pues ahora se ha juntado Ari con Guille y Sergi y me quieren echar de casa ¿Qué? ¿Que te quieren qué? Sí ¿Que qué? No, 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 imposible, esto X, error, no, negación, imposible, que tú no te puedes ir de casa, Unai ¿Que no? ¿Que tú no te puedes ir de casa? ¿Que cómo te vas a ir de casa? No, 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 no Que sí, que me quieren echar y así, ellos son tres y hay que juntar más votos Yo estoy con Ari y con, conmigo, entonces, tú estás con nosotros A ver, conmigo Esto tiene una gran compensación, o sea, a ver, no, no, si no están conmigo me echan de casa A ver, yo puedo ponerme en tu grupito, ¿eh? Pero con una condición ¿Qué condición? No, es broma, necesito que, bueno, pues me ayudes a recoger cosas en casa ¡Qué broma, Unai! Que sí, que cómo no voy a estar en tu equipo, a ver Ahora somos tres contra tres y tengo que conseguir el voto de Valeria para que estén con nosotras antes de que lleguen los otros Ah, Valeria, es fácil, muy fácil Si consigo a Valeria, se llevo cuatro contra tres y ya no me podrán echar ¡Adiós! Venga, tirando ¡Pobre Unai! ¿Pero por qué lo tienen a echar de casa? Es que no lo entiendo ¡Pobrecito! ¿Qué ha hecho? Odio a Guillemé, que siempre se tiene que posicionar en el lado contrario ¿Por qué? ¡Uy! Eh, Natalia, ¿estamos con un Unai? Sí, 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 hace un segundo, ¿por? ¿Te ha contado todo? ¡Sí! ¿Sabes lo que tenemos que hacer, no? Y la matada a Guillemé ¡Efectivamente! ¡Vamos! Valeria ¿Qué? ¿Valeria? Oye, que estoy leyendo Pero el libro se lee así Ya, pero así hay un idioma nuevo A Río No nos importa Maldito Guillemé, tío Maldito Guillemé ¡Estrengulor! ¡Tú, maldito cerdo! ¡Levanta, levanta! Que vamos a hablar ahora mismo Sí, ¿qué pasa? ¿A quién tú quieres echar, chavalín? Yo, yo no he dicho nada A nadie ¿No? ¿A nadie? Pues no, a nadie Mira, Guillemé, no me mientas a mí Porque es que literalmente que te he escuchado Que te has reunido con Sergi Y con Ari Y habéis empezado a decir que vais a echar a Unai ¿Pero y tú por qué me espías lo que yo hago? ¡Porque eres un traidor! Te venía a decir una cosita Ay, a ver, qué cosita Qué bueno Tú eres mi amiga, ¿no? Sí, soy tu amiga ¿Y qué pasa? Pero muy amigos somos Suéltalo ya Unai Vale, tú sabes que Sergi y Guillemé Estaban en contra mía, ¿no? Sí, lo sé Y que yo con Ari estoy ahí Sí Pues, ehm ¿Saben junto a Ari con Guillemé y Sergi? Y están en contra mía Y me quieren echar de casa Pues muy bien ¿Cómo que es muy bien? ¡Como siempre! Deberías de estar con nosotros, tío Deberías de estar para que una vez sea novia de Dani Y punto pelota, tío Creo que yo es que lo que quiero es que sea novia de Sergi Pues me da igual lo que tú quieras, tío Aquí se dice lo que yo diga, ¿vale? Lo entiendo, pero no lo entiendo ¡Soltadme! ¡Soltadme! Que elijo a ella quien quiera que sea su novio Bueno, yo no puedo hacer nada Yo no me quiero meter en el problema, así que... Entonces he venido porque mi parte está Natalia, Alta y yo Vamos tres contra tres Claro Necesito una cuarta persona No sé quién puede ser Pues no lo sé, te buscas la vianda No, una cuarta persona que va de rosa Pándales blancos Nambas blancas A ver, Guillemé, tío No te cuesta absolutamente nada Yo entiendo que tú estés del bando de Sergi Pero escúchame Tampoco puedes coger hacer una reunión a lo traicionero Y decir que vas a echar a Unai ¿Por qué no te vas tú? ¿Y por qué no te vas tú? Que aquí sobra ¡Yo me voy a ir! ¡Ay, qué te odio! ¡Eh, eh, eh! ¡Dile que no me hace pan! Vale, ya está, 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 ya está Yo no voy a echar a nadie Pero que Ari decida si queda a Sergi o a Unai Y que se vaya y que no quiera Eh, bueno, tú que si podías estar de nuestro equipo con Harta, Natalá y yo Para ser cuatro contra tres y que no me echen de casa ¿Yo? Sí O sea, me estás pidiendo que ahora yo sea de tu equipo, ¿no? Es que si no me van a echar de casa, ¿tú quieres que me echen de casa? Ahm... No Pero ahora que lo pienso, con algo a cambio ¿Algo a cambio? Maldito que se ve, ¿eh? Es un maldito cerdo, ¿eh? Cada día me cae peor Natalia, ¿tenemos que hacer algo contra el Guillebe urgentemente? Sí, mira, pues yo opto por tirarla a la piscina y nunca sacarlo Natalia, pero es que tampoco podemos matar al Guillebe Tenemos que hacer algo racional Y salvar a Unai de absolutamente toda esta movida ¿Colgarlo de un árbol? Tampoco podemos colgarlo de un árbol, Natalia Qué aburrido eres ¿Pero tú quieres que me echen de casa, entonces? No, pero yo necesito algo Eh, ¿por qué? Pero si tú no estás de mi equipo, me van a echar de casa ¿Tú quieres que a mí me echen, no? Entonces yo soy de tu equipo Sí Pero algo a cambio ¿Qué quieres a cambio? Que mañana me compres un bocadillo en la cafetería ¿Bocadillo? Sí Si te di 5 euros, ¿te vale? Vale Eh, vale, entonces si te di los 5 euros, estás de mi equipo Sí ¡Vamos! Es un placer haber hecho negocios contigo ¡Vamos! ¡Vamos! Cuatro contra tres Sí, sí, sí No soy aburrido, soy realista, tío No podemos matar a Guillebe, tío No matarlo, pero darle un sustillo No vamos a darle un sustillo Lo mismo que te da él un sustillo, Natalia Bueno, yo es que no tengo miedo a nada Ya, tú no tienes miedo a nada Hasta que pasa lo que pasa Bueno, vamos a pensar una buena idea A nosotros no se nos va a ocurrir la mejor idea del mundo Los niños son los que son más creativos Por lo cual, vamos a reunirnos con nuestro bando ¡Vamos! ¡A por el bando, Dunay! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Así es como la casa se dividió en dos partes El equipo de Sergi Y el equipo de Dunay ¡Vale, bando! ¿Estamos todos juntos o no? ¡Sí! Vale, entonces tenemos que ir a hablar con los del otro bando Y sobre todo, Dunay con Ari Porque no podemos permitir que Sergi y Guille se lleven a Ari a su equipo No, 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 eso no puede ser Por lo cual, chicos, formación de equipo, escuchadme Cuando vayamos a hablar con ellos Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Natalia, Valeria y Arta Van a simplemente distraer a todo su equipo Y tú, Dunay, mientras que nadie se entera Te llevas a hablar a Ari a solas ¿Vale? O sea, totalmente a solas Y a ella le puedes preguntar Oye, Ari, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es verdad que tú estás en su equipo? ¿Por qué estás haciendo eso? Si yo siempre te he tratado mejor que Sergi Y yo te gusto más ¿Vale? ¿Equipo estamos o no? ¡Sí! ¡A por ellos! Vale, vale, chicos, mirad Están ahí como una maldita piña Ahí todo el mundo hablando Y mira, Sergi toca Sí que lo voy a matar ¿Cómo la vuelve a tocar? Vale, seguimos con nuestro plan Vamos para allá Y Unai, tú te llevas a Ari a solas ¿Vale? Sí, sí, sí Vamos, vamos, equipo Vamos, equipo Vamos, equipo Tú puedes, ¿eh? Unai, tú puedes, ¿eh? Sí, sí, sí Ahora tú eres el protagonista de esto ¡Chavales! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tapero pollo! Mira la gorrita Mira la gorrita Mira la gorrita Me vuelve la gorra, tío ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? Abrilcita ¿Qué hacéis? Bueno, equipo Reunión, reunión, reunión Reuniones de equipo Eso, eso Ah Bueno Ah, ¿sabéis una cosita? ¿Qué? ¡Ari y Unai han desaparecido! ¡Ari! 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 ¿Qué te han dicho para que cambies así de opinión? Bueno, tú sabrás, ¿no? Creo que la toxicidad en esta casa es muy mala ¡Poxicidad después de todo lo que he hecho! ¡De todo lo que he hecho! ¿Está abandonado? ¡Ari! ¡Ari! ¡Qué pena, chicos! ¡Nuestro equipo va perdiendo! ¡Ari! ¡Ari, porque ahora está en nuestro equipo pingado! ¿Qué le habéis dicho para convencerla? A ti te lo voy a decir Pues cositas muy importantes Pues, chavales, ¿sabéis? ¡Por qué vais a perder a lo que seguimos! ¡Ari! ¡Uy! La Lucía Correa es guapísima Me encanta, no sé qué ¿Cuánto has hecho, eh? Por mí Ya Pero es una chica que lo digo de broma Pero que da igual Que siempre he hecho muchas más cosas Que Sergi me he portado mejor, tío Unai ¿Qué? ¿Eres? Bueno, me callo, me callo Pero, ¿qué habláis? Pero, escuchadme Estáis un poco subiditos, ¿no? Sí, os lo tenéis muy creído Sergi, pero tú te has visto con el pelo limón que me llevas Si hablamos con la seta esa de cabeza que me llevas Venga, habla, venga Madre mía del amor hermoso, por Dios Que sois todos unos malditos pringados Desde tú el primero Que tú te piensas que estás fuerte que lleve Y después no puedes ni levantar nada A ver por casa A ver, que te han dicho que es todo mentira, tío ¿Qué? No sé ¿Qué te han dicho? A ver, cambios a la opinión ¿Y esto qué? ¿Qué? No te hagas la opinión ¡No! 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 ¡No te hagas levantar! Eres un maldito pringado Y te vas a quedar calvo con esa narizota de grú Sí, sí Pues tú también te vas a quedar calvo Nariz de grú Nariz de grú Y tú, niña rata Que padeces un maldito asaltamontra ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira cómo salto! ¡Oh! 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 Sí, por mucho reírte Pero después, ¿qué? Luego después se caes asaltando con una roca de caca ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Es que salta! ¡Es que pincel! ¡Mira qué guay estoy! ¡Menudo equipitos habéis buscado! ¡Un equipo de fracasados! ¡Hombre! Porque no sé Bueno, mira Es que déjalo Deberías de saber perfectamente lo que has hecho Y lo que has hecho es de un maldito tóxico Cosas que yo no puedo permitir Yo paso porque al saber que te han dicho Haz lo que quieras ¿Ah, sí? Pero perdías el tiempo escuchándolo y estando con él No, no, mira Ven, ven Ya verás cómo perdes el tiempo Sí, sí Bien que hablas de Legolas Pues yo soy como él, ¿sabes? Porque me llevan cupido Dispara una flecha y enamora a tu novia ¡Oh, qué guay! ¡Ya, 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 qué guay! ¡Venga, va! Una, yo lo siento mucho Pero te voy a humillar delante de todos, ¿vale? Te rechazo para siempre Para ser mi amigo, mi novio, mi nada, ¿vale? ¡Oh, qué guay! ¡No! Máximo Squad, vamos a acabar el vídeo justamente por aquí Mañana ya regalaremos No sabemos lo que le han dicho Esto es pedazo de mentirosos Pero espero que os haya gustado este pedazo de vlog Dadle un pedazo de like Suscríbanos al canal Yo soy Arte Como siempre digo ¡Vive al máximo!